Bueno amigos, esfero, carretilla, cuchilla, compás, elementos que se deben tener y el papel para hacer la camisa, que es el papel de cemento. Bueno, primero vamos a sacarla capellada. Vamos acá a hacer una línea, semi corte. Y empezamos. Ponemos desde este punto para adelante, acá, un punto en la parte más sobre el sargente de la horma, rayamos. Ya hacemos puntos con la rueda. Y listo. Primera pieza. Y hacemos el talón. Acá en este punto le hacemos giros. 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 Y listo. seguimos a ras de la forma a ras de acá pero como lleva una oreja entonces le subimos dos centímetros ahora sacamos esta pieza 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! Otra pie. Ahora los forros. el foro de la línea metatarsiana hacia arriba y bajamos todo el contorno línea punto acá le vamos a dar un centímetro más para adelante medimos un centímetro lo armamos a esta línea ahora el forro de puntera de la línea metatarsiana hacia adelante lo llevamos hasta la punta con esta punta rayamos ahí está ahora cortamos arras el forro y acá en esta barriguita se la quitamos y acá otra vez y así sucesivamente con las otras piezas acá le damos un avance de 4 milímetros que después se recortan cuando ya esté el corte barnecido y así sucesivamente con las otras piezas acá tenemos el material en que vamos a cortar la camisa ya tenemos pieza por pieza cabellada talón listo vamos a cortarlo ahí tenemos el papel un molde lo ponemos eso si no importa el lado de estiramiento lo cortamos lo ponemos lo ponemos lo ponemos ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está La capelleta Ahora Otro pedazo de piel De la más fina Entonces, ¿qué hacemos? Si no tenemos tanta experticia en hacerlo así entonces con un esfero vamos a rayarlo y así lo podemos cortar más fácil ahí está cogemos por la línea ahí si usted puede correrlo cambio con el molde encima difícil y así sucesivamente con los otros piezas acá están las piezas ahora procedemos a untar pegante para armar la camisa podemos con el dedo o con el pincel les aconsejo que con el pincel para no ensuciarse los dedos procedemos a armar acá armamos por la línea ya acordémonos es que aquí lleva un giro y ya está ahora el otro para que no se nos desprenda cuando la pongamos en la horna ya ahí queda con la oreja ya no la más templada ahora en esta parte lleva una cremallera le ponemos esta cinta que simule la cremallera ahora peguémosle la capellada punto de centro punto de centro ahí entonces cogemos para lado y lado y ahí llegó ahora este lado ahí está ahora es ponerle en la horna que tal quedó hagamos la camisa del por acá atrás le ponemos una cinta ahí va cerrado ponemos el otro ahí quedó nuestra forro ahí tenemos la capellada y este es el forro vamos a ponerse y está puesto el forro el forro debe quedar desprendido en el contrafuerte y en la puntera vamos a mirar cómo quedó en la horna bueno amigos acá toca preformarlo primero para poderlo montar en la horna entonces ¿qué hacemos? lo preformamos lo arrugamos de manera de manera que no suelte ahora sí ahora sí ahora ya lo preformamos ahora lo ponemos en la horna lo arrugamos con la pinza tachuelita seguimos acá le ponemos otra otra tachuela en la horna bueno amigos así quedó la camisa aquí adentro lleva una cremallera acá lleva cremallera y si aquí en el papel quedó así en el material que usted lo vaya a hacer le queda mejor bueno amigos espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse dejarme sus comentarios y chau chau bueno amigos así quedó entonces chau chau entonces chau chau